5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla, aplástalos, todas las tropas desplegadas, las 9.000 millones de estrellas, conozco cada una de ellas. 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla, aplástalos, todas las tropas desplegadas, las 9.000 millones de estrellas, las 9.000 millones de estrellas, conozco cada una de ellas. 6 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla, aplástalos, todas las tropas desplegadas, las 9.000 millones de estrellas, conozco cada una de ellas. 6 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla, aplástalos, todas las tropas desplegadas, las 9.000 millones de estrellas, conozco cada una de ellas. 7 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla, aplástalos, todas las tropas desplegadas, las 9.000 millones de estrellas, conozco cada una de ellas. 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla, aplástalos, todos las tropas desplegadas, las 9.000 millones de estrellas, conozco cada una de ellas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Brilla para mí! ¡Tu equipo destruyó una torre! Las estrellas iluminaron un camino para mí y atenuaron... ¡Ven a mí! ¡Imparable! ¡Brilla para mí! ¡Revelación celestial! ¡Piéndete en el polvo de estrellas! ¡Ven a mí! ¡Finalizado! ¡Aesinato doble enemigo! ¡Imparable! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Finalizado! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Un enemigo ha sido asesinado ¡Por la voluntad de las estrellas! Un enemigo ha sido asesinado ¡Ya! Un enemigo ha sido asesinado ¡Confinamiento estelar! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Eh! 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 ¡Eh!